El vicepresidente del Partido Liberal, Jimmy Blandón, confirmó la destitución de la que era secretaria de la Juventud, Sofía Gadea, nombrando en este cargo a Michelle Díaz, que es del departamento de Masaya. Una joven que se llama de nombre Michelle, que es del departamento de Masaya, que ya había estado en la estructura y que es la que está haciendo el trabajo a nivel nacional para la juventud. Hay una cantidad de miembros que abandonaron sus funciones porque ellos respaldaban un movimiento y ustedes bien saben que movimientos que son incompatibles con el partido político ya no pueden continuar, no pueden estar en dos directivas y ellos se fueron al movimiento liberal y nosotros lo único que hemos hecho es llenar las vacantes. Es un procedimiento normal, nuestro estatuto lo permite y lo hemos estado haciendo porque es una institución a nivel nacional que debe continuar funcionando y ya que se hizo los esfuerzos por tres meses de que se incorporaran de nuevo al trabajo, pero no quisieron, nosotros respetamos las decisiones de cada persona y hemos hecho el llenado de vacantes por lo que hicimos ahora. Y agrega, blandón, que lo que han hecho es un ordenamiento. No, fíjate que este no es un tema de alinearse porque este es un partido donde yo te voy a decir, cuando estamos en las reuniones disentimos. Yo soy una de las personas que tiene posiciones encontradas casi siempre, sin embargo eso no significa que me tengo que ir del partido o que voy a formar un movimiento. Exacto, ahí van a privar o prevalecer las decisiones de la mayoría. Los que toman una decisión de irse del movimiento liberal es una opción que tienen, eso no es que no se lina, es que tienen una opción y no pueden estar en un movimiento y estar con nosotros. Luego andan diciendo ahí que los destituimos, que se fueron, que son disidentes. Disidencia es dentro de tu partido, yo hago disidencia en algunos momentos, disidencia es cuando vos no estás de acuerdo con una toma de decisiones, pero vos te mantienes en tu partido, es un partido donde puedes opinar, pero si te vas al movimiento liberal ya no perteneces al partido, no puedes tener dos cargos, uno fuera y otro adentro. Entonces lo que hemos hecho es un ordenamiento nada más para este proceso electoral. Noticias 12, Darlen Tellez.